hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de la academia de marketing tírate sin miedo y mariamatorres puntocom ok lo primero que vamos a hacer hoy es comprar un dominio necesitamos un dominio y estamos buscando una buena oferta vamos a poner dominio y alojamiento punto mariema torres puntocom eso nos va a llevar a esta página y en esta página es donde vamos a comprar nuestro alojamiento que es lo que se conoce como hosting y donde nos van a dar nuestro dominio gratuito el primer año le vas a dar clic al botón verde donde dice seleccionar el económico que es un dólar por mes equivalente a 12 dólares el año está perfecto le va a seleccionar y va a escoger el dominio que tú deseas utilizar yo te recomiendo que sea tu nombre y apellido por ejemplo aquí puedes escoger puntocom puntocom net o tú escoges verdad y le vas a dar al botón verde para ver si está disponible y le está diciendo felicidades ese nombre si está disponible le vas a dar el botón anaranjado para continuar y aquí te va a decir que va para para pagar estás en el área de pagar entonces asegúrate que diga 12 meses que diga 12 dólares y que salga tu dominio gratuito y que sea el dominio que te hayas escogido te va a salir en 12 97 que eso es con los taxes y todo incluido le vas a dar el botón anaranjado debajo te está diciendo que te estás ahorrando 86 dólares le das al botón anaranjado y estás listo entonces para hacer tu pago si eres un cliente nuevo baja nuevo cliente y creas una cuenta y si eres un cliente recurrente baja entonces a tu cuenta de clientes recurrentes ok sea cual sea todo tu caso lo puedes aplicar aquí y ya vas a tener entonces todo listo para moverte al próximo tutorial que está dentro de la academia de marketing de tírate sin miedo nos vemos en el próximo tutorial y felicidades ya tienes tu blog